Estoy sentada conversando con mi tía, hablando acerca de un problema familiar, y ella me dice, sí, para que no le pase lo mismo que te pasó a ti. Yo le pregunto, ¿qué me pasó a mí? Y me dijo, ¿no te acuerdas del hijo que tuviste cuando tenías 18 años? Que ya debe estar por los 22. Y yo le dije, ¿qué hijo? Si solo tengo uno, y tiene 14. Sí, tú tienes un hijo, solo que no lo recuerdas. Es más, te voy a dar el apellido de la persona con la que tuviste el hijo para que te informes, para que investigues. Yo decía, ¿pero cómo no puedo recordar el haber tenido un hijo? Eso fue en diciembre. Así pasaron los días, las semanas, me quedó la intriga, y empecé a investigar a esta familia. Empecé a indagar, a investigar, y me percaté de que sí había un joven de 22 años que se parecía a mí. Es más, al momento de decirme esta información, mi tía me muestra una foto de Facebook del supuesto padre de mi hijo. Bueno, la verdad es que yo no entendía bien qué estaba pasando. Y le digo, ¿cómo pasó esto? Y ella me dijo, investiga, pregunta. Él se encuentra en Perú, así que puedes ir a buscarlo. En los siguientes meses me hice a la idea de buscarlo, lo encontré. Parecía que era un psiquiatra, un médico. Y saqué una cita con él. Él al verme, se emocionó, reaccionó, y yo no entendía por qué. No sabía quién era. Y él me dice, ¿no me recuerdas? Y yo le digo, no, no te recuerdo. Es más, dicen que tengo un hijo contigo, y yo la verdad no tengo ni idea. Él me dijo, ¿un hijo? Bueno, yo he estado fuera del país hace 20 años y he regresado hace dos. Y hasta donde yo sé, no, no tenemos un hijo. Entonces yo le digo, sí, pero mira, hay un joven de esa edad que vive en tu casa. Y él me dice, sí, es mi sobrino. Pero se parece a ti y se parece a mí, le digo. Y me dice, bueno, a mí me dijeron siempre que era mi sobrino. Yo recién lo he conocido hace un par de años. Yo le comento lo que mi tía me había comentado y él me dijo, voy a investigar. Yo le dije, ok, yo también fui a hablar con mi papá. Y le dije, mira, me están diciendo esto. Yo la verdad no recuerdo nada, no entiendo nada, no sé qué está pasando. Mi papá me dijo, te voy a decir la verdad. Cuando tú tenías 18 años, saliste embarazada. La mamá de tu pareja no te aceptaba porque tú no eras descendiente china. Ellos solo querían que su hijo se case con una descendiente china. Y por ello mandaron a su hijo, que también era menor de edad, lo mandaron a estudiar al extranjero. Tú, al saber que la persona, tu pareja, no iba a estar, caíste en depresión. Nosotros hablamos con la mamá de él y quedamos en que ella te iba a cuidar durante el embarazo. Que te iba a llevar a una clínica porque ella tenía más ingresos económicos y se iba a encargar de ti. Te iba a tratar. Y es más, hasta se iba a encargar de tu hijo. Y así fue. Pasaron seis meses. Tú regresaste como si nada. Y lo único que nos dijo esta señora es que no te habláramos del tema. Porque tú ya lo habías superado. Porque tú no querías hablar de eso. Y simplemente que no te habláramos del tema. Y así fue. Y así pasaron los años. Te casaste. Tuviste tu hijo, qué sé yo. Y nunca hablamos del tema. Yo no entendía nada. Nada. Yo le dije, pero yo no recuerdo haber estado embarazada. Es más, ni siquiera recuerdo a este hombre. Nuevamente me contacto con el que supuestamente era el padre de mi hijo y le pregunto. ¿Has averiguado algo? Para esto su madre ya había muerto. Me dijo, lo único que he averiguado es que este sobrino, supuestamente, es hijo de un familiar lejano que falleció y nos lo entregaron. A mí me dijeron que tú habías perdido al bebé. Y por eso yo ya no te busqué. Porque no quería lastimarte más. Y yo le conté. Le conté todo lo que me había dicho mi papá. Y me dijo, no puede ser. Trajimos al sobrino, que en realidad era nuestro hijo. Y lo observamos. Y yo sentía una mezcla de rabia, vacío, tristeza, impotencia, frustración, dolor, malestar, incomodidad. Horrible en el pecho. Horrible, horrible, horrible. Horrible. Así me desperté hoy. Con este sueño tan vívido, tan real, tan doloroso. Me desperté con un vacío en el alma. Y normalmente ese tipo de cosas a mí no me pasan. A menos que sea una vida pasada o sea un sueño premonitorio. En el sueño yo tenía más de 40 años. Que quiere decir que es como si fuera de un año y medio más. Sí, a la edad que tengo hoy. Entonces, en ese momento le pregunté a mis maestros y les dije, ¿tiene que ver esto con alguna de mis vidas pasadas? Y ellos me dijeron, es una mezcla de lo que has vivido antes y lo que has vivido en esta vida. Así que preparé el desayuno y me dispuse a hacer mi meditación como todos los días. Y dentro de la meditación volví a preguntarles. Ellos me dijeron nuevamente eso. Y yo les dije, si es que abría mis registros akashicos, me podrían dar mayor información. Y me dijeron que sí. Que podían darme imágenes de mi vida pasada que está conectado con lo que he vivido en esta. Y que parece que tengo algo pendiente. Así fue, hice mi meditación de 20 minutos y abrí mis registros akashicos. Aparecieron varias imágenes, apareció una imagen de mí. Pero era como en otra época. Yo estaba llorando frente a una casa enrejada, viendo a lo lejos a un pequeño. Un niño que estaba al frente. Que yo no podía acceder a él. Y que habían personas que me estaban botando del lugar. Yo estaba harapienta, estaba con ropa vieja, sucia, deprimida, maloliente, como si fuera una mendiga. Me sentía vacía, triste. Y era como añorar el estar con ese niño. Y le pregunto a mis maestros, ¿es ese mi hijo? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Más o menos como en mi sueño, me enamoré de una persona de alta sociedad. Y bueno, por mi tema económico, no me recibieron. Pero esperaron a que yo diera luz para quitarme al bebé. A mi pareja, supuestamente, la mandaron a vivir o a estudiar a otros países. Y yo me quedé ahí. Mi familia era muy, muy pobre y no pudieron hacer nada al respecto. No pudimos hacer nada. No pudimos hacer nada. Yo estaba muy resentida, muy dolida, muy impotente por la situación. Me alejé de mis familiares, de mis padres, y rondaba como si fuera una loquita alrededor de esa casa. Llorando, gritando, sin poder hacer nada. Le pregunté a mis maestros, ¿quién era si es que ese niño que estaba ahí había reencarnado conmigo en esta vida? Y me dijeron que sí. Me dijeron, míralo bien y reconoce quién es ese ser. Y yo miré bien y es la que en esta vida es mi madre. Ahí tuve muchas emociones encontradas. Era como sentir su dolor, sentir su impotencia en esta vida. Es como yo no tuve opciones en una vida pasada y tuve que soltarla, dejarla, porque no tenía opción. Y viví resentida y culpable de no poder haber estado con, en ese caso, con él, con mi hijo. Y eso me deprimió, me desgastó y nunca pude superarlo en esa vida. Y en esa reencarnamos en diferentes roles. Ella siendo mi madre, pasando por una situación similar. Ella me tuvo a los 17 años. Yo llevo los apellidos de mis abuelos. Mis abuelos hicieron cargo de mí. Y la apartaron de alguna manera. Quizás para cuidarla, quizás para cuidarme y quizás también para evitar chismes en el pueblo. Que al final igual no se pudo evitar. Pero más o menos fue lo que pasó. Y yo le pregunté a mis maestros, ¿qué necesito sanar con ella? Y me dijeron, necesitas entenderla. Porque tú pasaste por lo mismo. Por situaciones muy parecidas. Pero en otra vida. Y en esta vida te tocó conectarte también con su dolor. Porque tú también lo sentiste. Fue sanador para mí verlo. Fue sanador conectarme con eso y hacer un ritual dentro de los registros. Hablar con ella como mi hijo y hablar con ella como mi madre. Soltar el dolor, el resentimiento. Y el vacío en mi pecho poco a poco se fue llenando de amor, de tranquilidad y de paz. El saber que compartimos diferentes vidas, aprendizajes, lecciones. El saber que hoy tenemos la oportunidad. Que tengo la oportunidad de mejorar la relación que tengo con ella. De acercarme más, de no tener miedo a que nuevamente se aleje. Aunque físicamente está lejos, pero emocionalmente puede estar más cerca. Mi nombre es Aiko Caldas y yo soy especialista en autoconocimiento y desarrollo personal. Y hoy te compartía un sueño. Un sueño que tuve y que a través de los registros akashicos pude interpretar. Pude, de alguna manera, recordar, conectar y sanar. A veces la vida nos habla de diferentes maneras. Mensajes a través de sueños. Mensajes a través de personas. Siempre, siempre está hablándonos nuestros maestros, siempre están cuidándonos y nuestros ángeles siempre están hablándonos. Lo importante es aprender a abrirnos, a escuchar, a tomar aquello que nos brindan, a transformarlo, a recibir y a pedir también. Si necesitas mensajes, pídeselo a tus maestros, a tu ángel, a Dios, a la divinidad. Siempre van a llegar. Depende de ti si estás abierto a escucharlos. Deseo que este día y esta semana sea llena de aprendizaje. Te mando un fuerte abrazo y espero que sigas conectándote contigo. Puedes escribirme en cualquiera de mis redes sociales, comunicarte conmigo, te puedo mandar audios. Sí, estoy atenta. Que tengas un día feliz.